¡Suena y dice! ¡Bainalo! ¡Esa de moda! ¡Y estamos llegando! ¡A todos los rincónes de la Perú! ¡Buenas noches! ¡Sos, sos, sos verá! ¡Sos, sos, sos verá! ¡Sos, sos verá! ¡Sosimo Verde! ¿Dónde está la gente, guachi, con la chela hacia arriba? ¡Salud, salud! ¡Y a mover la cadera, mover la cadera! ¡El que no mueve la cadera no se ha bañado! ¡Con la cintura! ¡Cintura! ¡Cintura, mami, cintura! ¡Cintura, mami, cintura! ¡Cadera, mami, cadera! ¡Sin tu alma y tu corres! ¡Va a estar pidiéndote entre ti! ¡Hay amor, te juro! ¡Quién quiere estar con ti! ¡Cintura, mami, cadera, mami, cadera! ¡Eres mi vida! ¡Eres mi cielo, eres mi sol! ¡Eres mi estrella que me alumbra en la oscuridad! ¡Yo por siempre en tu reglas o quiero soñar! ¡Eres tú que en mi corazón solo se ríe! ¡Buenos! ¡Maraña Morcita Brut! ¡Con cariño! ¡Ay, ay, ay! ¿Dónde están las solteras? ¿Hay solteras o no? ¿Dónde están las chicas enamoradas? ¡Enamorados como Dios! ¡Ya se viene el sanguchito, papi! ¡Sanguchita! ¡El amor te vuelve idiota, no dices! ¡La agrupación! ¡Sóbera para ti! ¡Vamos, señor! ¡Só, so, sobera! ¡Só, so, sobera! ¡Só, so, sobera! ¡Sólo para ti, mi amor! ¡Vamos, ahí! ¡Para ti, guacho! ¡Con cariño! ¡La gente más alberta, guacho! Tu ser, tu alma, tu corazón Para estar viviendo dentro de mí ¡Ay, amor! ¡Te juro que quiero estar Encuentir viviendo dentro de mí Eres mi vida, eres mi cielo, eres mi sol Eres mi entretencia, mi alumbra, tu oscuridad Y por siempre en tu oreja sufrir o soñar Eres tú que en mi corazón lo haces sentir ¡Só, sobera en tu corazón! ¡Quién está en tu corazón! ¡Só, sobera! ¡Vamos, bailando! ¡Una vuelticita! ¡Penso! ¡Una vuelticita! ¡Penso! ¡Una vuelticita! ¡Penso! ¡Así, así! ¡Así, así! ¡Puquita, bravura! ¡Cintura! ¡Cantera! ¡Cintura! ¡Cantera! ¡Muévete, muévete, muévete! ¡Vamos ahí! ¡Ahí está! ¡Vamos, bailando! ¡Vamos! ¡Eso, simmoverde! ¡Lo máximo! ¡Ese es tu alma, tu corazón! ¡Para estar viviendo dentro de mí! ¡Vaya amor! ¡Te juro que quiero estar junto a ti y mi tierra dentro de mí! ¡Eres mi vida, eres mi cielo, eres mi sol! ¡Eres mi bella, que me aloca la oscuridad! ¡Yo, por siempre, tu reina, yo quiero soñar! ¡Eres tú, que mi corazón no se sabe! ¡Eso, al final! ¡Alejando, polinesios! ¡Aniversario! ¡Oye! ¡Y la bailarina, cómo ve la cintura! ¡Eres mi bella! ¡Cintura! ¡Cantera! 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 eres mi cielo, eres mi sol, eres mi vida que me alumbra en la oscuridad yo posezme en tus reglas, yo quiero soñar, eres el frío que yo solo sé sentir Eres tú mi amor, eres tú, mi corazón ¿Dónde está la gente guacho? Arriba, las chenas, arriba, las chenas, arriba, las chenas, arriba A ver la mancha, vamos a ver los saltanos Saltanos, 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 saltanos Qué bonito, qué bonito Cuántos sonidos